Y el COVID-19 continúa afectando directamente a protagonistas del fútbol en el país, como William Ramallo, el goleador de América en las eliminatorias del 93 con la Selección Nacional de Fútbol. Ramallo, que está en Cochabamba, informó en la jornada de ayer que ha pasado la parte más crítica de la enfermedad, se encuentra estable y aislado en su domicilio particular. El día sábado había cumplido 57 años William Ramallo y se suma a la lista de jugadores y entrenadores afectados por este virus. Son ocho ya los futbolistas, además de varios entrenadores, árbitros, directores técnicos, como también directivos de la Federación Boliviana de Fútbol. Fuerza para William Ramallo, uno de los goleadores históricos que tuvo la Selección Nacional de Fútbol en la eliminatoria del 93, como también formando parte de la Selección del Mundial 94.